Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más. ¿Sabes qué es la hidroxiapatita? ¿Crees que la nanotecnología puede regenerar huesos? ¿Tienes nanocristales dentro de tu organismo? Hoy respondemos esas preguntas. Así que, ¡comenzamos! Quédate y ponte cómodo. Esto es Nanotecnología Animada. La hidroxiapatita es un mineral que está formado por calcio, fósforo, oxígeno e hidrógeno. Pertenece a la familia de los fosfatos de calcio. La encontramos en la naturaleza, formando partes de rocas en yacimientos hidrotermales y también en diferentes seres vivos. Por ejemplo, en exoesqueletos de estrellas de mar, en corales marinos, en el esmalte y dentina de los dientes y en esqueletos de vertebrados. De hecho, en el hueso humano es el principal componente inorgánico. Representa alrededor del 65 al 70% de la masa ósea. El hueso tiene también una fase orgánica que está constituida principalmente por colágeno tipo 1. Esta corresponde alrededor del 30% del peso de la masa ósea. Y la parte restante está constituida por agua. Bueno, y si ya te estás preguntando dónde entra la nanotecnología, vamos para allá. En el hueso los materiales están dispuestos en una estructura muy ordenada, que le da sus propiedades muy peculiares. La hidroxiapatita in vivo se forma por el proceso de biomineralización, donde cristales de tamaño nanométrico se precipitan sobre fibrillas de colágeno. Lo que sucede es que el colágeno de tipo 1 se autoensambla en fibrillas, que tienen un patrón donde quedan unos espacios de 40 nanómetros entre ellas. Y ahí en ese espacio los cristales de hidroxiapatita van creciendo. Tienen forma de placas y en promedio su longitud es de 50 nanómetros, un ancho de 25 y un grosor entre 2 y 3. Sin embargo, estas medidas van a depender del tejido donde se encuentre. No es lo mismo si está en el hueso o en el esmalte de los dientes, donde los nanocristales son más grandes. Si antes de ver este video te hubieran dicho que tú tienes estructuras nanométricas en tus huesos, ¿lo hubieras creído? Ahora que ya sabemos un poco de cómo está hecho el hueso, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿La nanotecnología puede ayudar a regenerar huesos? Lo primero que debemos saber es que para aplicaciones biológicas e ingeniería de tejidos, lo mejor es que se utilicen materiales que sean lo más parecido posible al componente inorgánico del hueso natural. En estos materiales entra la familia de los fosfatos de calcio, que son los más adecuados debido a Biocompatibilidad, es decir, van a tener una respuesta adecuada dentro del organismo. No van a generar toxicidad ni rechazo por su bioactividad o la capacidad que tienen para adherirse al tejido vivo y por sus propiedades osteoconductoras, que se refieren a que van a permitir que vaya creciendo hueso nuevo a partir del que ya existe en la zona del injerto. Dentro de las diferentes formas de los fosfatos de calcio que existen, que tienen diferentes características, sus relaciones atómicas entre calcio y fósforo, su estructura cristalina, su solubilidad, La hidroxiapatita es la forma más estable, la menos soluble y la que tiene mayor similitud en la composición química con la parte mineral del hueso. Por esto, es la más utilizada en medicina como una alternativa al hueso humano. Sin embargo, su comportamiento mecánico, biológico y su rendimiento, al ser usado como un biomaterial, se ve afectado por su composición química, su pureza, su estructura cristalina, por la porosidad, por la arquitectura tridimensional. Y aquí es donde la nanotecnología juega un papel muy importante, para buscar nuevos métodos y rutas que permitan diseñar con precisión materiales con características lo más parecido posibles al hueso vivo. Bueno, ¿y para qué se usa? Se puede usar en aumentos y rellenos óseos, injertos óseos artificiales, reconstrucción maxilofacial, fusión espinal, para reparaciones de enfermedades periodontales, para restaurar la dentina, ya sea por hipersensibilidad, después de un blanqueamiento o por caries. Bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Hay diversas maneras. En los implantes óseos, una de estas maneras es usar andamios biocompuestos. El andamio, básicamente así como los que se usan en construcción, donde los trabajadores se suben para poder pintar, arreglar o lo que estén haciendo. En este caso, el andamio va a ser una estructura tridimensional que va a permitir que las células se vayan adhiriendo a él, se vayan reproduciendo, vayan creciendo y se vayan diferenciando. Así se va a formar nuevo hueso. Y estos andamios biocompuestos están hechos por nanopartículas de hidroxiapatita y por polímeros, ya sean sintéticos o naturales, que tienen características biodegradables, biocompatibles y también tienen una buena resistencia mecánica. Otra opción es usar la hidroxiapatita como material de recubrimiento para implantes de titanio. Esto ayuda a que haya un mejor contacto hueso-implante y tiene ventajas como inhibir el crecimiento bacteriano, reducir la reacción inflamatoria y promover la osteointegración. En resumen, hace que haya menos riesgo de que se rechace el implante y va a acelerar los tiempos de cicatrización. Otro uso que se le puede dar a las nanopartículas de hidroxiapatita es para encapsular proteínas y fármacos, para que pueda haber una administración dirigida al hueso y una liberación más controlada. Algunos ejemplos de fármacos o moléculas que se han usado son la proteína morfogenética ósea, antibióticos como la vancomicina, calcitriol, dexametasona, cisplatino y también se pueden utilizar en sistemas de imágenes sin vivo. Si a las nanopartículas les agregamos biomarcadores que nos ayuden para el diagnóstico por imagen médica. Lo que te mencioné anteriormente ha tenido resultados positivos en animalitos, pero seguramente te estés preguntando si hay productos en el mercado con nanohidroxiapatita. Bueno y pues la respuesta es que sí, y te daré algunos ejemplos, pero antes de eso te comento un dato curioso. Simplemente al teclear hidroxiapatita en Google ya saltan algunos anuncios. Estos anuncios son de pastas dentales que dicen tener hidroxiapatita en forma de nanopartículas. Te invito a que al finalizar este video tú también hagas lo mismo y luego nos digas en los comentarios qué anuncios te aparecieron. A continuación debajo de las imágenes verás los nombres de los productos y su país de origen. Los productos más populares son para el cuidado de los dientes, principalmente pastas, que suelen decir que ayudan contra la caries. También hay bálsamos bucales y blanqueadores de dientes. Su país de origen suele ser Alemania o Japón. También tenemos rellenos óseos y películas para recubrir implantes. Viajero, gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué te pareció el video? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Ponla en los comentarios. Si te sirvió el video dale like y compártelo. Y lo más importante, si no quieres perderte los próximos videos, suscríbete. Espero verte pronto, viajero. ¡Gracias!